¡Aplausos! Llorarás cuando me vayas, cuando remedio ya no hayas, llorarás cuando me vayas, cuando remedio ya no hayas. Tú me curas, eres, quederme, quederme toda la vida. Tú me curas, eres, quederme, quederme toda la vida. Han pasado dos, tres días, tú te alejas y me dejas. Han pasado dos, tres días, tú te alejas y me dejas. Ojos azules, no llores, no llores ni te enamores. Ojos azules, no llores, no llores ni te enamores. Llorarás cuando me vayas, cuando remedio ya no hayas. Llorarás cuando me vayas, cuando remedio ya no hayas. Tú me curas, eres, quederme, quederme toda la vida. Tú me curas, eres, quederme, quederme toda la vida. Han pasado dos, tres días, tú te alejas y me dejas. Han pasado dos, tres días, tú te alejas y me dejas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!